Estamos comunicándonos desde Caridad Center con nuestros pacientes y nuestra comunidad para compartir con ustedes algunas medidas sobre cómo reducir la ansiedad que podemos estar experimentando a causa de la crisis del coronavirus. Es importante que la ansiedad la tengamos bajo control porque si no vamos a empezar a experimentar agotamiento físico, emocional, dificultades para conciliar el sueño y esto va a traer efectos negativos dentro de nuestra salud. Una de las primeras cosas que podemos hacer para mantener la ansiedad bajo control es regular el manejo del tiempo. Como no sabemos cuánto tiempo nuestra vida va a estar alterada a causa del virus, es importante que nos pongamos objetivos a corto plazo, que hagamos planes para los próximos días solamente y planeemos actividades que podamos realizar y cumplir en un corto periodo de tiempo para poder sentirnos que cumplimos con algo y sentirnos satisfechos al respecto. Otro tema importante es las rutinas. A pesar de no salir de casa, es importante todos los días vestirnos, mantener horarios de comida, horarios para hacer las actividades de la casa y reservar un tiempo todos los días para distraernos, descansar y relajarnos. Otra fuente de estrés son las decisiones que tenemos que tomar. Las decisiones de la vida cotidiana ahora llevan un riesgo adicional que antes no teníamos. Por lo tanto, esto provoca estrés. Lo que podemos hacer es, antes de tomar una decisión, realizar un listado de los pros y los contras para evaluar el riesgo de cada una y así decidir con más tranquilidad. Otro punto importante es no sobreinformarnos. Tratar de no exponernos a las noticias durante todo el día, elegir solo un momento del día para informarnos, elegir medios de comunicación confiables y tampoco estar revisando las redes sociales y teniendo cuidado especialmente con las noticias falsas que pueden estar circulando. Una medida importante para tener el estrés bajo control es el ejercicio físico. Podemos encontrar una actividad que nos produzca placer, como puede ser caminar, andar en bicicleta, algo que estemos en contacto con la naturaleza por lo menos durante 20 minutos día a día va a ayudar mucho a mejorar nuestro estado de ánimo y siempre es importante recordar mantener la distancia social recomendada. Otro punto es el cuidado de nuestro sueño. Es importante que descansemos entre 7 y 8 horas todos los días para mantener nuestro estado de ánimo y también porque si estamos descansados vamos a tener más energía para enfrentar las dificultades que experimentamos en el día a día. Para terminar vamos a hablar de los pasatiempos. Es muy importante que encontremos una actividad que nos distraiga, que nos haga sentir bien y que podamos realizar fácilmente. Y por último es importante no perder de vista que esto es solo una etapa de nuestras vidas. Esto va a pasar. Y cuando termine lo bueno es que vamos a ver atendido a ser más pacientes, a ser más flexibles y probablemente tengamos nuevas habilidades y nuevas formas en que podamos enfrentar los problemas del día a día porque atravesamos una situación muy difícil todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!